Tomamos la decisión sabia, creo, creemos más, mejor dicho, de gastar más plata Pegar un volantazo a tiempo, mejor dicho Así es, y ir por el Falcon que íbamos a ir inicialmente Vamos a ir por esa unidad Bienvenidos a un nuevo capítulo de... ¿Vintage? Oliden Crash Que pro-origine Y que necesita una madera original sin romper Acá hay una Vintage Oliden Vamos a ver el techo Es el día de... tenemos aire acondicionado Tubo de gas Y eléctrica Todo eléctrica Vamos a sacar el techo, vamos a cepillar un poco Hay que sacar todas las maderas Para poder cortar el techo Acá y tirarlo para adelante Y después sí Empezar a puntear Vamos a ir a buscar la... El Falcon El Falcon El 91 Caja al piso Vamos a trabajar con esto y cuando sea la hora lo vamos a buscar No 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 Bueno, gente La suerte de Vintage Oliden Con cortar este techo, la verdad Todo bien con el proyecto, pero ya, ya te dan ganas de voy a retirar toda el corno se acaba de prender fuego la amoladora se cagó el bobinado no tenemos amoladora estoy amargado ya teníamos todo presentado como para empezar a soldar lo que vamos a hacer es lo siguiente un punto alinearlo otro punto alinear vamos a ir sin prisa pero sin pausa aunque vamos a tener que pausar en algún momento porque no tenemos la amoladora para cortar el techo así que el primer punto que nombre le ponemos pepito pepito el punta pepito el punto que grande pepito bueno ahí ya hice tres puntillos que están bastante te digo bastante bien hechos va bastante bien hechos después bueno hay que pasar la piedra y acá de 1 2 3 2 hice agujeros así que bueno después vamos a tener que agregar una chapita algo del lado de atrás y soldarla después le vamos a pasar el flap y a la mierda vamos a desaparecer con tenemos el problema de la línea que hay que bajar un poco más el techo y no bueno otra vez no nos anda la amoladora hay que cortarlo acá y Hernán estaba diciendo que estaba diciendo que hay mucho hay dos uno o dos comentarios que nos dijeron che porque no le cortan el parante y lo inclinan inclinar el parante el pilar A digamos que sería el parabrisa era una opción que la teníamos en cuenta pero la verdad que es un quilombo inclinar el el parabrisa porque no solamente hay que inclinar el parabrisa sino que hay que inclinar la puerta y nosotros no somos chapistas y decidimos hacer la opción más sencilla para nosotros si así es es cortar bajar y después como no nos da el largo de la ventana cortar el techo y correrlo para adelante porque para que quede bien y no quede raro no es hacer unos cortesitos acá a piso unos cortesitos acá no tenemos que elaborarlo para que quede como nos gusta a nosotros que es lo más prolijo posible dentro de nuestra habilidad lo más fácil es alargar el techo a medida que vamos avanzando nosotros no vamos a hacer un cordón de soldadura vamos a ir haciendo puntos, puntos, puntos hasta que rellenemos todo así es o sea puntos cada no sé 5 o 7 centímetros y aparte para que la chapa no se deforme vamos a dejar el chamuyari y vamos a juntar las cosas para ir a buscar el falcon 2.0 no sé si vamos a poder ver estamos acá con el kit de emergencia para falcon una batería un poco de nafta una botellita para purgar los frenos una tapa distribuida por las dudas un rotor que está por ahí adentro un burro de arranque y un carburador y un par de herramientas este no es de calle es de vereda este no es de calle es un barfine en serio no otra vez con el barfine esto es el auto que está tirado en la vereda pero es un barfine no, barfine es cuando está guardado y esto lo ha guardado? no, esto está en la calle no, pero lo guardó hay una foto de ese auto que tenemos enfrente del 2013 en el mismo lugar no se corrió ni un centímetro impecable no? voy a dar vuelta la cámara y van a ver la cosa que le dicen auto no, por qué cosa? no sea despectivo no sea despectivo con el pobre falcon la nueva unidad de vintage jolie de motor 2.21 3.6 litros caja de cuarta al piso full aire dirección aire dirección ojota con la chancleta bueno que fierro ah esa es la puerta que decía que estaba abierta no, el otro lado también tiene una puerta abierta el que necesita respuesta de este auto a este los faros de atrás están impecables vamos a hacer vamos a salir del auto y vamos a acercarnos a ver la nave contanos un poco perro bueno está un poquito sucio pero tenemos aire acondicionado motorcraft original está un poquito detonado está destruido pero bueno este si tiene caja de cuarta original tiene acá un pasacassette que bueno vamos a dejarlo ahí pasacassette de época tiene dirección este vamos a mostrarlo un poquito por afuera está bastante crocante pero bueno todo lo que ven que falta por ejemplo el radiador del agua el distribuidor el carburador la paleta el burro de arranque todo eso se lo sacó el dueño porque bueno el auto está en la calle y por miedo a que se lo roben le fue sacando las cosas vamos a mostrarlo un poquito la parrilla está también si si bueno igual esas cosas no las vamos a usar nosotros nada vamos a usar de eso y como dijo acá un amigo de la casa que agarramos el encendedor y ya está si si mirá lo que es esto che tiene escape libre esto eh eh la verdad que creí que íbamos a poder intentar bueno no hoy algo capaz que titi viene ah mira tengo el distribuidor acá puc tuc rum 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 traca 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 pusimos la batería al 33 pusimos el burro que nos mandó Ema capo Ema salvando el día ahí está el burrito le sacamos las bujías pusimos un poquito de molicote gracias a la gente de molicote que nos da los productos estos eh lo giramos con la crique de Irimo ya te tiramos todos los chivos ya gira perfecto así que bueno antes de poner el carburador y sin bujías vamos a intentar vamos a ver si gira lo que sí que está sin la sin la que sin la varilla de aceite eh bueno vamos a ver si gira igual ahí ven si arranca dale bueno girar gira bueno le pongo una bien apretada y a la mierda total la admisión está abajo del escape no pasa nada boludo cambiamos la base de este carburador la base nuestra era esta cambiamos esta base porque era más chica a la boca capaz que le voy a repetir que ya le dijimos capaz que ustedes dicen pero es obvio eh mi el 221 tiene otra boca que siento bueno yo no sabía así que le cambiamos solamente la base para salir del paso porque el otro carburador está todo desarmado y ahí Arnán está ajustando con un bulón porque el otro le falta el espárrago y no lo tenemos creo que con uno vamos a andar suficientemente bien como para que arranque y ahora Titi tiene que traer el distribuidor y una vez que tenemos el distribuidor ya vamos a estar bien nos falta la bobina nos falta el distribuidor tenemos dirección tenemos todo hasta alternador y